Tuve que salir corriendo Perdón Por poco se me sale algo y no me iba a quedar aquí Con todo al aire No, ¿verdad que no? No, ¿verdad que no? Pero ¿y entonces? Eres mi cantante preferida Eres mi cantante preferida Ay Y ustedes son mis fans preferidos Qué lindo Bueno, ¿seguimos? ¿O paramos? ¿Seguimos? Ok, vamos a seguir En un abismo me fuiste a encontrar Cubierta de frivolidad Tú me tendiste en la mano y sin más Tienes de mi vida de paz Y hoy Y hoy Sale el sol Porque estás a mi lado Y hoy Te amaré Te seguiré Te seguiré Te cuidaré Porque contigo soy fuerte Te seguiré Te aprenderé Porque tú sabes amar Te seguiré Te cruzaré Porque tú eres el puente Amor Te cuidaré Porque contigo soy fuerte Te seguiré Te seguiré Te aprenderé Porque tú sabes amar Te seguiré Te cruzaré Porque tú eres el puente Tus besos me pueden salvar Donde quieras Yo te seguiré Tantas heridas quedaron atrás Fantasmas que debo enterrar Tú me elevaste Me hiciste un altar Tu amor mi destino crucial Y hoy Sale el sol Porque estás a mi lado Y hoy Te amaré Te seguiré Te cuidaré Porque contigo soy fuerte Te seguiré Te aprenderé Porque tú sabes amar Te seguiré Te cruzaré Porque tú eres el puente Te cuidaré Te cuidaré Porque contigo soy fuerte Te seguiré Te aprenderé Porque tú eres el puente Tus besos me pueden salvar Sigo tu voz Sigo tu corazón Sigo tu voz Sigo el llamado del amor Sigo, sigo, sigo Te cuidaré Te seguiré Te cuidaré Te cuidaré Porque contigo soy fuerte Te seguiré Te aprenderé Porque tú sabes amar Te seguiré Te cruzaré Porque tú eres el puente Amor 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 Te cuidaré El puente Tus besos me pueden salvar Na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na Gracias por ver el video.